¡Hola amigos! ¿Qué tal? Estamos aquí en Yu-Gi-Oh! México y hoy vamos a hablar sobre la nueva expansión Fusion Enforces. Esta expansión tiene 60 cartas, 20 de ellas son secretas y 40 super raras. En este video vamos a hablar sobre los precios de las secretas y de algunas supers que valen la pena mencionar. ¡Comenzamos! Recuerden, estos precios fueron sacados de eBay y no son definitivos. Dependiendo de tu localidad es lo que pueden variar. Pues vamos por la primera secreta, es una carta pre-aplante. Vamos a seleccionar el código. Recuerden muy bien filtrar eBay, seleccionar la opción de precio más envío y que sea el más bajo. En este caso ya lo tengo seleccionado. Y la secreta, pues la más barata en eBay, pues está en 3 dólares con 88 centavos. Vamos por la segunda. Es otra carta pre-aplante. Esa también está entre 3 y 4 dólares. Otra carta pre-aplante. Esta está más cara. Esta sí llega a costar entre 4 más 2 de envío. Serían 6 dólares entre 9 dólares. Estas cartas, esta fusión, pues está entre 5 dólares y 6, 7 dólares. Vamos por otra carta. Venom Fusion Dragon. Esta fusión, por el momento, está en 10 dólares, pero pues como ya saben, todo puede cambiar y bajar de precio o subir. Vamos por otra. Esta magia, Predaponics, pues la verdad vale entre 4, 5 o 6 dólares. Vamos por la primer secreta, Flofall, que es el Octopus. 2 dólares, 3 dólares, 5 dólares. Freiflut Kraken, 9 a 12 dólares. El Tigre, es una reimpresión, 1 dólar, 2 dólares, a lo mucho. Vamos por la primer carta InVocket. InVocket Caliga, secreta, 6 dólares. La segunda carta InVocket, esta está entre 14 dólares y 16, 17. Recuerden que estos precios son antes de que salga la expansión, así que están un poco elevados o muy elevados. Consiguieron eso al momento de poner precio a sus cartas. Esta fusión, InVocket, está a 4 dólares. Esta también, 4 dólares. Esta fusión, Megalanica, está en 5 dólares. Esta, al parecer, es la fusión más cara que ha salido de los InVocket, entre 16, 17, hasta 20 dólares. Esta está entre 10 y 14 dólares. Su campo, igual, entre 12, bueno, entre 14 a 20 dólares en estos momentos. Esta magia, pues, al parecer, pues, al parecer, costará, esto está en un dólar, 8 de envío, pues, son 9, pero son entre 3, 3 dólares, a lo mucho. Este libro, este libro, cuesta ahorita, 4 dólares. Y la última secreta. 4 dólares, bueno, este es de Australia. En Ebay, en Estados Unidos, 12 dólares. Bueno, pues, estas fueron las secretas. Vamos a comenzar con algunas supers que valgan la pena o algunas reimpresiones buenas. Bueno, vamos por la primer super. Estas fueron las supers que yo consideré que tendrán un valor, pero en realidad, pues, es la primera vez que las busco. Podemos ver aquí al InVocket en 4 dólares. La Instant Fusion, un reprint bastante esperado, muy usada de moda, con la nueva fusión que salió en Raging Tempest. Yo creí que esta carta iba a valer un poco más, pero al parecer, pues, pues, el arte no la ayudó, ¿no? Estoy viendo las 3 por 1 dólar. Aquí la Frye for Fusion, en 2 dólares por las 3. El Fruitful Dock, este, al parecer, vale 1 dólar y medio, solo por una copia. Y, por último, el King of the Swamp, igual que el Fruitful, 1 dólar y medio, o 3 por 1.65. Esto ha sido por las supers. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y esperen la expansión este 25 de febrero para ver cuáles serían sus precios en su localidad. Gracias. Gracias. ¡Gracias!